Y el nombre que él tiene Y cómo lo adquirió Bueno, Anthony Sánchez El líder de la 4 de agosto Ha sido Una esencia De verdad En la circunción número 2 ¿Por qué ustedes dicen el líder de la 4 de agosto? El líder de la 4 de agosto es Por el tiempo que tengo Residiendo y por las oportunidades Que a través Del equipo del señor Secundino y el equipo De Bolívar Valera Me ha dado la oportunidad Para atender Y reclamar los problemas Que hay en esa ¿Tiene donde la palabra, Manolo? Lo tiene ¿Usted maneja política internacional, líder? ¿O solamente política doméstica? Política doméstica Porque he sido una persona Que no ha sido Enverdadmente empoderado No ha tenido, por lo menos Los medios comunicativos Para adelgazar el talento Que en mí representa En verdad ¿Y el talento? Y puedo decir Con toda franqueza Que estoy preparado Para la noticia internacional Y noticia local también Ah, ok A propósito de eso ¿Cuál entiende usted Que ha sido el detonante Del conflicto internacional A nivel comercial Que se ha producido Entre Estados Unidos y China? Bueno Esa parte Proviene Del mecanismo Global En el sentido Usted sabe que China Y Estados Unidos Anglomera Diferentes puntos comerciales Tanto como el acero Muchas capacidades A través Del mercado Es algo que Para aplicarlo Un poquito difícil Sí, sí Se entiende Porque Darte luchas internas En tanto Podemos decir Con el coronavirus Ah, ok Que tiene que ver Un poco ahí Sí, sí Que la demanda Entre los países internacionales Están evocados Para saber Quién en verdad A lo internacional Quién tiene más capacidad Líder Los 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 cien días De el El alcalde Manuel Jiménez ¿Cómo usted lo califica? Exactamente ¿Cómo lo evalúa? Porque usted ¿Usted iría ahí? De las cuatro de agosto Usted sabe Bueno Puedo decir Respectuosamente Que vivo En la circunción número dos No ha llenado La La espectacular ¿Cómo? A ese nivel Y entonces ¿Cómo hiciste? No va a buscar un empleo Líder 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 No se caliente Con el alcalde No lo que pasa No ha hecho nada por Vietnam Lo que pasa es Como decirle No he visto Una expectativa Muy Muy Como 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 lo que en verdad Se prometió A la solución número dos No he visto Ese Ese mecanismo En realidad Dígame La necesidad De que tiene La zona de Vietnam Que Manuel Jiménez No ha cumplido Bueno Bueno Puedo decir Respetuosamente Que el alcalde Alfredo Martínez Él es alcalde Quizás descuidó Algunos Algunos Situaciones A segundo número dos Que llevó A la A la A la A la pérdida De De la De Del candidato Luis Alberto Pero si Se han visto Algunas cosas Pero no La expectativa Que realmente Crearon Para llegar A ese puesto A propósito Del conocimiento Que Que alegua Se nota Y usted Como que Maneja todo Al dedillo Si usted Tuviera que darle Una recomendación Al presidente Para impulsar El turismo ¿Cuáles serían Las tres medidas Principales? La medida Principal Sería El rescatamiento De Interno De Del turismo Interno Que Que en verdad Sería para los Pobres Que no tienen La oportunidad De ir a un resort Debería de ver Por lo menos Un mecanismo Un mecanismo Que Que vaya Acorde Para que los pobres Puedan ir a un resort Ahí está Es buena Que hagan oportunidades Porque como Internacionalmente No se puede ejercer Por la situación Del COVID Que casi Mente los turistas No están entrando Por situaciones Diversas En diferentes Países Sería para Rescatar la economía Y las industrias De la hotelería Con turismo local Turismo local Interno Está bueno Eso está bueno Turismo local Interno Eso sería Una gran Líder Líder El PLD Tiene que Viene un congreso Del PLD ¿Cuáles son Las expectativas Que usted Propone Que haga el PLD En este congreso Que tienen que cambiar Las autoridades Deben seguir lo que está ¿Qué debe hacer El partido de la liberación? Por último Ya Porque usted se despide ahí Por último Por último No me falta la mía Ah Falta El rescate Está bueno Voy a poner esto bueno Lo siento flojo Hay que ponerlo fijo Ayúdenlo Ayúdenlo Vamos El rescate Del partido De la versión dominicana Es algo esencial Tienen que darle La oportunidad A nuevos jóvenes Que emprende La política dominicana No menopreciando A esos Viejos Robles Del partido De la versión dominicana Pero si debe de haber Una estructura Que valga Que es la solución Para que el partido De la versión dominicana Pueda aspirar A dirigir Los destinos Del 2004 Y propongo 24 24 Y propongo Aquí personalmente Dos cosas Que lo voy a decir Con toda responsabilidad La primera La primera es que Bolívar Valera Ha transformado Sea presidente El partido Y lo veo como un futuro Miembro del comité político Candidato presidencial Va bien Y la segunda Lo veo como un miembro Del comité político Porque ha recatado A los jóvenes Ha recatado Lo olvidado del PLD Que ha sufrido Por numerosos años Está por encima de Reinaldo No, 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 no Dos preguntas De política internacional Dos preguntas en una La primera ¿Por qué cree usted Que fue la razón Que el presidente de Brasil Levantó un enano Pensando que era un niño? ¿A qué se debió? Digamos otra vez ¿A qué se debió? Que el presidente de Brasil Levantara un enano Creyendo que era un niño ¿Fue mal asesorado? ¿Fue mal orientado? ¿O fue un atentado? No le puedo dar explicación Porque no tengo esa No tiene ese dato No la pierde No tiene ese dato Y segunda pregunta internacional ¿Líder Leandro Yuten ¿Se parece al presidente de Corea? Ha visto el rey ¿Se parece? Ha visto el rey ¿Se parece? Ha visto el rey ¿Se parece? Ha visto el rey En el sentido de Humanísticamente De tú por lo menos Proyectarte Y pegar en algo Porque lo importante Uno tratar Sí, sí Un aplauso para el líder Líder La semana que viene No, mañana La semana que viene Usted tiene que traernos Un análisis Profundo Profundo Panorama con el líder Panorama con el líder Ya Panorama con el líder Muchas gracias Líder, usted tiene Instagram Usted tiene No tengo nada de eso Oye Qué bendito Líder Un saludo 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 Gracias.